Hola mis chicos y mis chicas, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy les traigo mis chicos un review de estos geles 9D Cat Eye Gel. Son los que acaban de salir de Benalisa, los 9D de... Es en 9D, es como una novena dimensión. Yo entiendo como que se ve de varios colores al movimiento. Y pues yo estuve adquiriendo estos chicos. Ya que realmente me ha gustado mucho, mucho el producto de Benalisa y quise probarlo con estos. Geles también de efecto gato. Estos mis chicos son 12 colores. Yo adquirí los 12 colores y vamos a estar haciendo algunos swatch de ellos chicos. Para ver la consistencia, la pigmentación y pues uno que otro truquito chicos. Espero que se queden conmigo. Si eres nuevo en tu canal, te invito a que te suscribas. A que te quedes hasta el final de este video, que compartas. De pronto para alguien más va a ser muy muy importante lo que es este video. Y pueda ser de gran ayuda para ustedes. Sin más que decir chicos, vamos a empezar con el review de estos geles, de estos swatchs. Acompáñenme a ver este video chicos. Acompáñenme. Les voy a estar mostrando uno por uno. Como les comentaba, estos son los colores. Vienen enumerados. Este es el número uno. Al parecer esta es la tonalidad chicos. Bueno, aquí muestra para empezar la presentación, muestra los colores que tira este color. Como les dije, venían en 12 presentaciones. Voy a estar abriendo. Es la primera vez. Los voy a estar probando con ustedes chicos. Al parecer no es ni muy líquida la base. Este es el tono número 2 chicos. Este es el tono de estos geles. Este es el número 3. Este es el tono. Es como un lila chicos. Y al parecer tendría que dar estos colores. Y este es el número 4. Chicos, yo creo que a mi parecer no creo la verdad. Que se pueda enfatizar los colores en las cámaras tal cual yo los estoy viendo acá. Espero, espero de todo corazón que se vayan a poder apreciar como yo lo voy a estar viendo. Les repito. Es primera vez que los voy a probar. Y los quise probar con ustedes. Este es el tono 5 y el tono 6. Se me hace un poco parecido. Aunque este es como un verde más clarito. Y este viene tirando a un verde más amarillo. Este es el 7 y el 8 chicos. Este es como entre un azul. Y este es un rojito. Un rojito bajito chicos. Un rojito tirándole a Rosita. Este es el 9 y este es el 10 chicos. Este es un morado. Y este es como un fusil. Aquí se ve un poco más fuerte. O de pronto no sé cómo se vaya a ver chicos. Pero ahorita vamos a probar. Quise mostrárselo por número antes. Y finalmente está el 11 chicos. Que es un morado pero más... Es un moradito más suave. Más azulado. Y este es celestito chicos. Lo que me gustó de estos geles que vienen enumerados chicos. Y a la vez trae pues los colores. Y a la vez trae pues los colores. Trae como la presentación de los colores que vamos a encontrar en ellos. Yo voy a... Para hacer esto chicos. Voy a estar usando estos tips negros. Para estar haciendo las muestras. Y de una vez me voy acercando con ellos. Yo tengo este imán chicos. Y aquí les quiero dar un tip. Y bueno como yo lo he usado. Yo lo uso así. Pero también les voy a enseñar esta vez de una manera. Pues para sacar el ojo ojo de gato. Esta pieza chicos. Trae lo que son tres imanes. Aquí lo pueden ver. Y yo los voy a estar trabajando de esta manera. Los voy a estar colocando. Voy a estar colocando mis chicos. Es de esta manera mi imán. Para lograr ese ojo de gato. Voy a comenzar mis chicos con el número uno. Voy a estar aplicando una capa. Chicos de este gel. Sin curar. Sin curar. Lo voy a estar aplicando. No sé si ustedes lo puedan apreciar. La verdad el color está muy hermoso. Se ven dos tonalidades. Entre un morado. Un celeste. Y al dar varios movimientos chicos. Aquí en persona. En la vida real. No sé si ustedes. Pues lo puedan apreciar. Tal cual. Yo lo estoy viendo. Pero. Si se ve varios tonos. Al dar el movimiento. Lo que voy a estar haciendo. Con los imanes chicos. Va a ser. Lo voy a estar acercando. De esta manera. Para crear. Lo que es. El ojo de gato. No sé si pueden ver. Voy a tratar de acercar. No sé si ustedes lo pueden apreciar chicos. La verdad estoy tratando de acomodar. Lo mejor posible. Mi cámara. Para que ustedes puedan ver. Los colores que reflejan. Estos geles. Y créanme que se ven. Tan bonitos. Tan padres. Como si ustedes pueden ver chicos. En el centro. Queda lo que es. El ojo bien formado. El círculo. Yo lo quise hacer en estas bases. Mis chicos. Para que ustedes puedan apreciar. Muy bien. Lo que es. Estos geles. Este sería el tono número dos. Mis chicos. Es un rosita. La verdad tira como un verde. Tira un verde. Y se mira un verde. Con rosita. Y también un azuladito. Muy muy bonitos. La verdad me están encantando. Esos geles. Les digo. Es primera vez que los uso. Miren. No sé si. Ustedes lo pueden apreciar. O lo pueden ver como yo lo estoy viendo. De igual manera mis chicos. Voy a tratar de hacer el efecto. Solo que esta vez dándole de diferente lado o ángulo. Para tratar de formar una figura más. Como pueden ver aquí. Se forma muy muy bien. Lo que es el círculo chicos. De verdad que están tan tan preciosos. Déjame aquí abajito en un comentario. Qué te parecen estos videos. Qué te parecen estos geles. Yo te los recomiendo porque son muy muy económicos. Y se me hacen de muy buena calidad. Chicos déjenme contarles que ya muy pronto en estos días. Estoy ya en la espera solo de mi bebé. Yo estoy muy emocionada ya. Porque sé que muy pronto voy a llegar a tener ya en mis brazos. A mi baby. Y confiando chicos. A pesar de todo lo que está pasando. En estos tiempos. Confiando mucho en Dios. Que va a ser Dios. Y su mano de poder. El que va a ser con nosotros chicos. Quería compartir con ustedes. Esta emoción que yo siento ahora. Y pues. Espero de todo corazón chicos. Que me vayan a poder entender. Que no he estado subiendo videos. A raíz de esto. Espero que ustedes me puedan comprender. Entender. Y. Pues pueda recibir oraciones también de ustedes chicos. De todo corazón. Les traigo. Les voy a tratar de grabar los videos que yo pueda. Antes de y después de. Espero que. Sea de mucho de su agrado mis chicos. Y. También me gustaría que. Pues que me comenten chicos. Que me comenten. Déjenme sus comentarios. Aquí abajito. Quiero saber de ustedes chicos. Quiero saber que les parece estos videos. Quiero saber que. Que más cosas quieren. A. Saber ustedes. De mi. Los pocos. Las pocas cosas que yo sé. He tratado de grabárselas. Traérselas. Realmente a mi me encanta esto. Para mi es como un hobby. Es. No sé. Es algo que yo. Amo. Me gusta hacer. Y por eso lo traigo con ustedes. Es una manera de compartir. De hacer una amistad con ustedes mis chicos. Yo les agradezco de todo corazón. A todos. A todos los que están suscritos. A mi canal. Muchísimas gracias. Gracias a las personitas que. Están compartiendo. Que me ayudan a compartir. Realmente. Yo les agradezco de todo corazón. Por lo mismo. Es de que yo quiero que ustedes me ayuden. Porque este canal no es nada sin ustedes. Este canal mis chicos y mis chicas. No sería nada sin. Sin realmente que ustedes. Ustedes son. Prácticamente. Ustedes son los que crean este canal. Son el pueblo de este canal. Gracias por su amistad. Gracias por estar viéndome. A todas esas personitas que. Pues me acompañan. En cada video. Que le regalan un like. Que me ayudan a compartir. De verdad. Si yo repito mucho esto. Es porque mi corazón está. Muy. Muy. Muy agradecido. Con ustedes. Y volviendo al video. Mis chicos. Este es el número 4. Chicos. Este es el número 4. Si pueden ver. Yo. Les acerqué. Realmente. Si se ve. Yo no sé si en las cámaras. Se vaya a poder apreciar muy bien. Pero tira. A varios colores. Mis chicos. Realmente. Si pudiesen ver. Los colores. Que yo veo. Realmente. Los colores. Que están acá. En la portada. Se pueden visualizar. Chicos. En los movimientos. Es lamentable. Yo quisiera. Que ustedes pudieran ver. A través de estas cámaras. A tal cual. Yo miro los geles. La consistencia. Y todo. Chicos. Y. Pero. Estoy haciendo. Mi mayor esfuerzo. Para tratar de hacer los movimientos. Y que ustedes. Lo vean. Lo noten. Pero realmente. En lo personal. A mí. Estos geles. Me están encantando. Me gustan. Me están enamorando. Chicos. Sin exagerar. Bueno mis chicos. Aquí yo les adelanto. Un poco. Lo que es el video. Para que. Este video. No sea. Muy. Muy. Largo. Y aburrirlos. A ustedes. Aquí. Lo único. Que voy a estar haciendo. Repetitivamente. Pues. Va a ser. Agarrar los tips. De muestra. Los. Voy a estar aplicando. El gel. Y le voy a estar aplicando. Lo que es. El. Imán chicos. Para tratar de darle. Un efecto a cada uno. Perdonen. 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 Si escuchan por ahí ruidos. Chicos. Estoy aquí con mis niños. Mis otros bebés. Y pues ahí. Salen también hablando. Y bueno. Les decía que voy a estar colocando los imanes. Después de eso. Mis chicos y mis chicas. Lo que voy a pasar a realizar. Es a curar en lámpara. Por 60 segundos. Y luego voy a estar. Este. Poniéndoles. Un. Un top. También de la marca. Benaliza. Me ha gustado mucho. Sinceramente. Me gusta mucho. El top temper. De. La marca de ellos. La verdad. Me tarda. Mucho. Mucho. Yo lo he probado. Antes. De. Lo he probado. Primero en mí. Antes. Que en cualquier otra persona. No se raya. Y déjenme decirles. Chicos. Que pues. Aparte de muchas cosas. Aparte de hacer videos. Pues también soy ama de casa. Y todo el tiempo. Ando tocando. Tanto químicos. Como. Pues. Cosas que puedan rayar las uñas. Y realmente. Yo les recomiendo. Ese top. Chicos. Ahí les voy a estar. Mostrando más adelante. Cuál es el top. Que yo uso. Que Dios me los bendiga. Gracias. Espero que te haya gustado. Este review. Este video. Que sea. De tu agrado. De tu ayuda. No te olvides. En compartir. No te olvides. En suscribirte. Recuerda. Que no tiene ningún costo. Y. Te lo agradezco. Demasiado. Nos vemos. Hasta un próximo. Video. No te olvides. 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 ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video